si viste mi blog anterior sabrás que me propuso a mí misma levantarme a las 5 de la mañana para ir al gym te mostré mi lunes que fue largo y extenso fui al gym hice cositas en la casa me dio tiempo hasta pintarme pelo te imaginas el punto es que quise seguir con esta rutina durante toda una semana y documentarla para ustedes para así poder comparar estilos de vida y ver que me funciona mejor así que que empiece el vídeo me sorprende épicamente la capacidad que estoy teniendo para levantarme temprano y no moriré en el intento no son las 5 de la mañana son las 6 y casi cuarto de la mañana una vez más me despierto por mi gato a las 5 pero bueno supongo que cuando tenga hijos será peor o sea otros hijos humanos y la mitad bueno igual yo había puesto el reloj para las 6 para ir al gym saldremos aquí sobre las 6 y 40 estoy hablando al lento así que me voy a ir a cambiar rápido que todavía estoy en español es menores me voy a cambiar y me voy a hacer bueno así no me voy a hacer después de seguir pero si me voy a cambiar rápido me voy a poner ya la ropa de gym para cuando venga la blanda esté listo todo buenos días bebés buenos días buenos días yogur con granola ayer no te gustó mi carne no tenía ni que haber dado desayuno gracias por el desayuno no te gusta no te gusta que pasaron me sabas bastante dientes pero esta cosa sí me gusta hoy sí me costó levantarme un poquitico más no sé a ti también pero yo puse el reloj a las 6 y por culpa de brando que ladró a las 5 y media seguramente porque vamos a lo jodió me habla ahora que o sea me levanto a las 5 y media está bueno pues no es que el chocolate esté tan fuerte no se apagotan sí son chispitos de chocolate de hecho a mí lo que no me gusta es las nueces ¿tienes nueces? ¿tienes nueces? no pues está bueno chocolate con nueces lo que debería ser nueces con chocolate ok te aprovechan bueno dinamitas 9 y media de la mañana y ya fui al gimnasio desayuné ya saqué al perro le di una vuelta hoy super larga se quedó en el parque ahí corretiendo un rato no grabe nada de eso porque obviamente lo vieron en el video anterior entonces como que tampoco va a grabar todos los días lo mismo me pasaba todo eso pero el cómico en el parque y es que iban a entrar unos perritos pero como vieron a brando con bozar como que se asustaron entonces mañana le voy a preguntar a las señoras si cree que es posible que entren los perros yo les voy a dejar a bozar a brando por si a la señora le da miedo o algo porque yo quiero que brando empiece a socializar con otros perros ya que no está acostumbrado para nada a eso supongo que las personas a verlo con bozar le cogen miedo pero es que a nosotros nos pasó que una vez con el perro un perro se le tiró y él tiró a morder o sea empezó a ladrar y en la ladera esa no fue que mordió arañó a mi suegra entonces desde ese entonces le ponemos bozar porque sabe en plan los perros chiquitos siempre se le tiran a brando y brando aguanta una mordida de un perro chiquito pero un perro chiquito no aguanta una mordida de brando entonces para evitar le vamos a bozar de todas formas yo quiero que brando empiece a socializar con otros perros así que mañana le voy a decir a las señoras pueden entrar a los perros Puffy que ellos correteen y jueguen aquí porque es lo que dice la señora cuando el perro está solo no corretea tanto a cuando está jugando con otros perros entonces vamos a ver si si funciona me encantaría quitarle el bozar llevar una pelota que él juegue y tal porque de verdad que la paso bien en ese parque estoy yendo a un parque nuevo el parque que está aquí atrás que tiene como paticos y todo eso pero es que ahí está más fresquito hay sombra en el otro parque es todo sol entonces que pereza así que eso ahora lo que voy a hacer es ponerme a editar ya de ya el video de hoy que tengo que subirlo miniatura y todo hoy para después hacer algunas cosas en la casa y tengo que grabar otras cosas así que el día se viene intenso vamos a ver que tal lo llevamos porque hoy si estoy un poquito más cansada que ayer así que eso me voy a comer una mandarina va a ser como mi merienda y ya está bueno ustedes dirán ni no te vas con la piscina no todo este paripé es para hacer la foto de la miniatura para el video de hoy de que es el de mi primera vez o sea comenzando estos hábitos de levantarme a las 5 de la mañana quiero en la miniatura subir una foto mía en bikini y que la gente pueda notar el cambio físico que yo he dado porque creo que es obvio y de hecho en la miniatura del video pasado lo vieron pero aquí quiero que lo vean en video porque hay personas que incluso creen que yo photoshopeo las fotos y creo que más realista que yo a nivel del cuerpo y demás no existe dinamitas el cambio en mi físico es un hecho incluso creo que no tengo que ponerme ni siquiera en bikini para que se note porque ya desde que tú me ves la cara tú lo estás notando quiero que vean evidentemente falta falta muchísimo y sé reconocerlo pero voy por muy buen camino y estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho hasta ahora entonces no voy a hacer un juguito verde para captar ay coño necesito comprar una hielera de estas de chain que es como más fácil que suelte el hierro nada que me voy a hacer un jugo verde y me voy a hacer una foto para la miniatura como ya les dije yo dejo las bolsitas preparadas creo que es lo mejor que puedes hacer para que no pidas tiempo cuando te vayas a hacer el jugo verde me pasé delicioso bueno ya son las bueno si te despido con mi cara parece que son las 3 de la mañana apenas y son las 11 de la noche y ya llevo en cama el día de hoy fue no tan productivo no no lo sentí con la misma vibra de ayer supongo que me estoy acostumbrando a levantarme tan temprano y mi cuerpo aún está como procesándolo ayer yo estaba súper activa constantemente hice un montón de cosas pero hoy hoy también hice un montón de cosas adelanté un montón de cosas que para mí ya eso es un avance porque lo vivía procrastinando adelanté todo lo del tema Twitch me faltaron algunas cositas pero adelanté muchísimo y eso para mí es una meta cumplida pero si es verdad que me he sostenido durante el día por siestas he tenido que dormir un rato despertarme dormir un rato despertarme y así básicamente hoy lo que hice fue ir al gimnasio llegué sacé al perro edité el video que publiqué hoy preparé mi atura esto y lo demás y me enfoqué en lo de Twitch y después fue comer hablar con yo me hablar con Isaías y ya hoy el día no fue muy productivo pero esperemos que mañana si lo sea entonces aquí donde usted me ven yo estoy cansada pero ahora me acuesto me pongo a dar vueltas como un tronco entonces me voy a tomar las respectivas melatoninas para mañana empezar el día con energía así que hasta mañana chau amigos tercera noche que me levanto a las 6 de la mañana que está pasando aquí estoy impactada conmigo misma ay me tengo que tomar la la cucharadita del aceite de coco que ayer se me olvidó tomármela hoy vamos a ir al gimnasio y vamos a hacer una clase porque hoy tocaría abdomen y nos apuntamos a una clase se llama HIIT 3 no sé pero es como un entrenamiento súper duro durante 30 minutos son sólo 30 minutos de entrenamiento pero es muy intenso entonces es lo que toca hoy puedo decir que me desperté con más ánimo más activa y eso la verdad es que me alegra porque ayer no fue el mejor día de este reto realmente ya casi estoy listo no tengo mucha hambre no tengo muchos deseos de desayunar así que sólo me voy a pelar algunas porciones de fruta platanito mandarina y eso es lo que voy a desayunar porque realmente no tengo deseos preparar nada me voy a comer la fruta y el pre-entreno que el pre-entreno para mí es como la bebida que acompaña el desayuno tengo nada de hambre nada 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 de hambre me voy a comer esto porque como sé que el ejercicio que vamos a hacer hoy es intenso no quiero como se llama esto no quiero ir en ayunas porque me va a golpear fuerte el ejercicio de hoy mandarina y platanito esto no es un desayuno para nada bueno uno tiene que desayunar más cosas pero supongo que me dé hambre cuando regrese del entrenamiento así que voy a dejar esa reserva para cuando regrese voy a desayunar esto me voy a tomar el pre-entreno que me está funcionando vaya impresionantemente ayer yo no sé cómo yo resistí el ejercicio porque él no tenía ganas de nada y me voy con Glenda a entrenar así que nos vemos en cero coma ¿cómo está el nivel de fatiga hoy? mejor es Miami no tengo muchas revertidas para el estómago no sé si es el pre-entreno o las piernas puede ser también como es tu primera vez puede ser y también tomar mucha agua mientras haces ejercicio de fuerza te revo para el estómago ¿tú para el estómago? sí yo estoy en la casa son las 9 y 20 porque llegué y tuve que ir al baño esos probióticos que estoy comiendo ahora voy a sacar al perro pero me voy a llevar el iPad para trabajar allá me voy a llevar una pelota y es que quisiera sacar al perro sin bozar tú te vas a portar bien es que lo quiero sacar sin bozar porque me he dado cuenta que las personas no entran a sus perros dentro de la cerca para jugar con Brando porque tienen miedo porque venga el perro con bozar pero es que yo sé que Brando no va a hacer nada si no lo atacan si yo te saco sin bozar tú te portas bien eso es así o que no si yo te saco sin bozar tú te portas bien es que Isaias me va a matar Isaias no estaba de acuerdo con esto pero Isaias no está aquí lo voy a sacar sin bozar me voy a arriesgar y vamos a ver qué tal tengo miedo bueno vino un señor con dos perros grandes y se metió en la cerca de los perros pequeños me siento mal siento que le hacen bullying a Brando nadie se mete a jugar con Brando y es que él impresiona porque está muy grande entonces Brando ve a llegar a los perritos y se pone como mire mire con un embubio es como que él quiere cruzar para jugar pero a la gente le da miedo pobrecito le hacen bullying pobre ven ay mi mire lo bien que te estás portando él está ahí en plan ¿por qué no quieren jugar conmigo? ay pobrecita me da cosita y entonces le tiro la pelota y no hace caso mire Brando la ignora totalmente él está en plan yo solo quiero ser uno de ellos jugar con ellos pobre bueno de momento ningún altercado pero estamos solitos aquí en esta parte del parque así que bien aunque se cruzó con dos perritos y genial sé que si a ella no le va a gustar esta parte del video pero pásalo porque si estoy cuidando al perro lo voy a educar a mi manera I'm so sorry aparte traje una pelotita a ver si quiere jugar y que queme más energía de la que ya está quemando aquí si yo hago ejercicio y dieta lo hacen todos bueno vieron que estaba limpiando ahora mismo sin sentido alguno sin razón alguna Brando se me o me o el mueble y me o el piso todo esto a son de que? a son de nada y estas son las pequeñas cosas que a mi me superan en mi día a día y sé que el perro no tiene culpa porque al final el perro no sabe pero es que no tiene ningún sentido que se mee cuando salió hace literalmente una hora y luego también Paco me voy a recibir regaño dice Ia por sacarlo sin bolsar recibí no regaño de mi suegra pero también me dijo que no lo sacaran sin bolsar y es como estoy muy saturada te lo juro guindo la toalla me rindo no quiero responsabilidades a mi no me gusta si me gustan los perros pero yo no quiero perros y entonces pongo todo a mi parte e intento tener una relación de amor con Brando yo lo quiero yo lo amo pero les juro que cuando hace estas cosas y Isaías no está aquí me supera me supera me supera me supera la situación en fin voy a volver a limpiar bueno ya se me pasó el drama y voy a almorzar voy a almorzar la pasta de la parmesana que me compré instantánea porque me da una pereza cocinarme épica entonces voy a ver también el último capítulo por fin de One Tree High que vaya ya voy a terminar esta serie mira que tardé en verla siento que podía haberla dejado de ver tanto en la cuarta como en la sexta temporada si no me equivoco o en la quinta temporada y no hubiese pasado nada con mi vida pero bueno la quise ver hasta el final porque nunca lo había visto hasta el final que aproveche bueno ya me baile y decidimos ir a Glenda a bajar a tomarnos un detox yo o sea ella me iba a acompañar a sacar al perro pero le dije y si antes de sacar al perro nos tomamos un detox porque estaba jugando y en un momento en el que me sentí como que estaba perdiendo el tiempo cosas mías antes de seguirles contando yo no sé ustedes si lo no aprendí a mirar pero yo siento que estoy avanzando muchísimo se los juro que se note quien es la no fitness del Tiqueta Tiqueta ¿Quién es tu? ah está el castigo no importa yo soy feliz si si tú eres feliz todos somos felices es que caballeros jamás hemos vuelto a sentir el mismo sabor de este detox el mío sabe muy bien esto es jugo de manzana de todo no mejora nada es jugo de manzana eso es jugo de manzana no está malo pero no sabe pero es el mojito nuestro del primer día mi jugo verdes está mejor sabe lo rico de tu piel buena bueno como yo soy un culito inquieto me subí a Lorena y a Glenda para que me ayuden a hacer un cambio y es que voy a pasar la computadora nuevamente para la sala es que no me puedo estar quieta porque como voy a empezar a streamear necesito estar en el aire acondicionado yo hoy estuve jugando un ratito a Fortnite en el cuarto y no que asco y no como se llama esto son los míos que estaba diciendo que no podía que no podía con el calor me sudaba la pericotota entonces el otro día alguien me dijo Dina ponga el sofá en diagonal y lo puse pero no me gustó así que lo volví a poner igual en su lugar descansen pero hice un pequeño cambio Lorena paso para acá gracias puse el sillón aquí porque me es más cómodo para cuando juega en la play y además de eso el cambio grande que hice fue que cambié el castillo de Batman para este lado de la puerta y así está como este huevo libre y eso tremendo cambio el cambio es bastante mover de 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 cachetora es picúa pero tú sabes no te gustaba más como te dijeron la palabra el castillo pécara pécora no me acuerdo no es la palabra no pécoras tú eres pécora buscan la angúa que se lo dejara en un comentario a él anda refiriéndose a X personas en fin yo todavía voy a hablando de mi cambio y tú pero es que dijiste el gran cambio para mí es un gran cambio olenda mira pero ya ya veo la cosa diferente pero te das cuenta para mí es un gran cambio olenda lo importante es como yo lo veo internamente como te hace sentir como me hace sentir el gran cambio va a ser traer tus cosas para acá es más que hay el sol se ve mi voz es más que sin palabras bueno nada voy a traer las cosas de la ahora para acá dinamitas esto es una vergüenza pero no les voy a mentir nos quedamos dormidas tanto yo como Glenda pero la culpa no fue nuestra la culpa fue el de gimnasio les explico hoy es festivo es jueves 15 de agosto y es festivo entonces el gimnasio abría a las 9 de la mañana que hicimos yo y Glenda dijimos vamos a levantarnos a las 8 descansemos un poquito más y vamos a las 9 de la mañana gimnasio perfecto genial bueno yo puse mi reloj para las 8 de la mañana pero que paso que como siempre el gato me despierta a las 6 de la mañana 5 y media de la mañana por ahí yo me levanté puse el gato en el cuarto para que dejara de restringar mala resistencia y me volvió a acostar a dormir adivinen quién no se levantó yo bueno mentira no yo si me desperté y le escribí a Glenda y Glenda no me respondió y me quedé dormida puse el teléfono a cargar luego Glenda me llamó y yo me quedé dormida después Glenda se quedó dormida locura total el punto es que ya son la 1 de la tarde dormir todas las horas que me faltaron por dormir las noches anteriores lo único que me preocupa es que hoy por la noche no puedo dormir bien porque mañana volvemos a nuestra rutina de levantarnos a las 6 de la mañana y descansamos sábado y domingo que voy a hacer al respecto voy a mandarme a correr para el gym porque si pensaste que porque nos quedamos dormidas no vamos a ir al gimnasio estás mal de la cabeza me cambio en cero coma y nos vamos para el gym me voy a quemarme por el tren y nos vamos hoy toca pompis no sé si querrán hoy les voy a grabar el entrenamiento al menos los ejercicios que yo hago porque no no he querido como grabarles todas las rutinas porque no sé por qué en mi cabeza siempre surge la idea de que ustedes se van a aburrir de verme haciendo ejercicio porque saben yo no soy una profesional y hay 1500 personas que se dedican a ello y que ponen buenas rutinas pero hoy si los voy a grabar los ejercicios que hago porque toca pompis y si termino con ánimos haremos un poco de abdomen que por cierto no les hablé de ayer ayer tocaba abdomen pero como yo tengo tan poca fuerza de voluntad para hacer abdomen le dije a él vamos a juntarnos a una clase y había una que se llamaba como hip thrust que era como un circuito y yo recuerdo cuando yo hacía ejercicios en Cuba con Vivian habían unos días en específico donde había que hacer un circuito y era una tortura dinamitas fueron 30 minutos de entrenamiento sin parar de circuito sudamos vaya como si fuésemos cerdas y era había que hacer primero era un abdominal que te pones la pelota entre las piernas la sube coge la pelota baja que no se que luego el de la soga tienes que estar así haciendo así con la soga de ahí cruzabas y hacías este que es saltas de plancha saltas y plancha luego peso muerto con una con una pesa de pompis después tenías que hacer otra plancha pero era o sea bajas con las manos haces plancha subes con las manos bajas con las manos haces plancha subes con las manos después había que hacer plancha normal te ponían como un coso y tú tenías que hacer la plancha y para que veas pude hacerla yo nunca había podido hacer ni una sola plancha después había un murito y era tacata el salto este de subir y bajar y el último ejercicio era un un banquito y tenías como que subir pie bajo pero era un banco alto ¿sabes? pin con esta altura el pie y subes así pero estuvo súper bueno súper interesante ah sin contar el sub y baja de escalera que cada vez que terminábamos una ronda había que bajar y subir la escalera son tres pisos y ese ejercicio y lo hicimos tres veces media hora pero mira parecimos pollos es como tomar limonada en fin que me tomo esto voy a grabar la cara de extensión de glenda haciendo el ejercicio firme ok y aprieta el abdomen baja no tan palante pegado a la rodilla no me viste haciendo glenda acabo de hacer el ejercicio baja normal y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Pero no sé cuánto a charles. Más o menos la misma cantidad. Niña, estás loca. ¿Sabes lo amargo que vas a ver eso? Bueno, no sé. Vamos a ver. Ay, yo creo que está bien. Entonces, hielo. Espero tener hielo. Sí, me imagino que no tengas hielo. Imagina que no tengas hielo. Esta es la minufia que tengo de hielo. ¿Qué abres? ¿Una tranza? El color ahora está un poco aguachirre. Claro, como no hay nada batido de hielo. Le voy a llevar un poquito de esto. ¿Qué es eso? ¿Es que abierta? O sacarina. Sacarina líquida. Crucemos los dedos porque esto es un experimento. La ninja es buenísima. Lo que pasa es que tienes que batir las cosas en menos versiones. Sí, ¿y cuánto pate costó eso? Un rojo, ¿no? Menos que la ninja, 20 euros, creo. Escucha, ¿para qué ayuda? Yo también por hacerme la de las marcas Yuma. Vamos a probar esto. ¿Me da un poquito? Que si segunda vez... ¿Ven cómo repite las cosas? Ay, Dios mío, está hablando de juntas. Vamos a probar. Bueno, por lo menos... La consistencia huele rico. Perfecto. Para mi gusto le falta dulce. Lo sabía. Lo sabía, pero yo no quiero echarle tanto dulce. Me sabe a café. Sabe bueno. Sabe riquísimo. Sabe riquísimo. Entonces, me lo voy a echar... Te voy a echar más. ¿No quieres más? Sí, es un poquitín. Pero deja para ti porque te hiciste la medida de la proteína que tú necesitas. Mencote. Gracias. No. Me viste con mi intención. A veces iba a pasarle la lengua a esto. Pero hice así y dije, espérate que este no es mi vaso. Yo, no, ya, ya no me echar más. Yo, no. No. Glenda es escrupulosa. No, pero yo reflexioné. No, mancha. Ay, qué cómico. Qué cómico va a ser, eh. Glenda ya me conoce, ya. Cómico fue... Tú hiciste cuenta lo que nos pasó con la mañana. ¿De qué? ¿Lo de la escupilla? No, chica. Del horario de que... Dale tú. ¿Quieres una sopa antes? No. Sí, sí, sí lo hizo. No, lo que me pasó hoy... O sea, nosotros estábamos haciendo... Los ejercicios de... ¿Qué es eso? ¿Cómo es de cocina? Obvio. Los ejercicios de... Mierda. De pesos muertos. Y... Pero estábamos justo enfrente de uno de los aparatos de hacer ejercicio. Y viene un señor. Nosotros teníamos en ese aparato colgadas las toallas. En dos aparatos. En dos aparatos. O sea, cada una de sus toallas en uno de los aparatos. Y viene el señor y dice... ¿Están usando este equipo? Y yo, no. Ay, no. Yo, no, perdón, que no sé qué. Sacamos las cosas. Y dice el señor... Ah, lo tienen de ropero. Y yo en ese momento no había reflexionado en qué era un ropero. Y voy a tomar agua. Y viene Glenda. Y me dice... Literal, el tendedero personal. Y me dio risa. Y escupero. Eso fue acto seguido, de hecho. Y yo... Todo el agua cayó en uno de los equipos. Y el señor... Literal, el agua cayó aquí. Y el señor estaba aquí. Mira, a mí casi... Se me quedó la cara porque yo dije lo que faltó para escupir a ese hombre. ¿Tú te imaginas qué escupa ese hombre? Bueno. Y me dice el señor... A mí si me escupo, te vacío la botella arriba. Vacío. No, súper... Eso. Vacío. No. El señor es súper amable. No, y lo cómico fue que después pusimos la ropa en el de al lado... Y después vino otro. ¿Estamos usando esto? Madre de pingas. Somos un desastre. Pero bueno. Ya encontré la fórmula ideal para hacerme Glenda Protein. Ahora lo que necesito hacer es comprar una bolsita de hielo. Sí. Y hacer más hielo. Aunque con ese hielo le eché unos cuantos y está genial. Si te compras la bolsita de hielo no tienes necesidad. Lo otro que puedes hacer, que lo vi en TikTok. Coges una bolsa de esta donde guardas las frutas, le echas agua, la pones a congelar, después coges un pañito, la machacas y ya tienes un frappé. Me encanta esa idea. No, gastas dinero. Tú queriendo un frappuccino, te acabas de tomar un frappuccino sano, con proteína y sin azúcar. Estoy enamorada de mi avance como chica fitness. En fin, que les voy a dejar el link de Quay Protein en la descripción. Y nos vamos para llevar el perro, que Glenda no ha visto el pack que da de arriba de día. No, de día no. No, no lo he visto. Por eso vamos a dar un paseo por allá. Tiene baba colgando. Bueno, resulta que es festivo. Y hemos decidido ir a la piscina. Todos los días me pongo a bikini porque mis intenciones son ir a nadar. Pero hoy ya nos decidimos. Vamos a ir, yo Glenda, no sé si las vecinas se embullen. Y voy a preparar como una frutita. Frutitas. Voy a picar unas mandarinas y algunos kiwis por si nos entra hambre. Y lo otro es dinamitas. Que voy a aprovechar y voy a grabar un reel de maquillaje que estoy procrastinando hace mil años. Voy a llevar seis mandarinas. Y dos kiwis. Lo iba a pelar, pero me da pereza. Uy. Iba a pelar la fruta, pero me da una pereza. Me llevo un cuchillito y el que quiera. Que se lo pele. Y para carajo. Entonces Nada, que nos vamos para el lado Y voy a aprovechar y grabar A lo mejor hasta graba el consultorio Que tengo que grabar Para el video de hoy, que no he hecho nada Y tengo que editar también Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Que es festivo Es que me da un miedo Hacerme un ¿Cómo me miras a mí? Un sopa Un lorenazo Ay no puedo, me da miedo Qué frío Bueno, supongo que sabe ¿Cómo se tira uno de la mano? ¿Cómo estaba? Así Esto va a salir Muy bien Ay no puedo No puedo Mira me da miedo No sé por qué, yo creo que tuve un trauma de pequeña Puede ser Necesito aprender a tirarme ¿Quién te traumatizó? Yo no sé, pero yo creo que un día aprendiendo Caí así Ya Obvio Esa manú en la vida Esperala Esto es un sancocho Donde sientes el queso y la uva No entiendo ¿No te gusta? Blenda Es queso y uva Ay a mí me encantó No siento que sea como una mezcla explosiva Ni nada Está malo Son de caramelo Bueno esta gente trajeron Merienda Me parece muy correcto Podemos almorzar Podemos tener hambre Podemos tener hambre Esto no es nada sano Pero bueno Ese es el de Loreno O tengo mucha hambre O esto está A ver Deja probar el tuyo No Ese es el que venía ahí El criollo es este Es como el queso de vaca Pruébalo para que tú veas Para que todos estos son de vaca No pero es como el de cugo Es blanco Es que es mi favorito Ya Ay no Toma algo sintético Se puede Pueden para acá Ay está rico Buenos días Dinamitas Última día De esta locura de red De levantarnos tempranísimo No puedo más Que Siento que los días Que más me acostaron Definitivamente ayer Aunque ayer Me desperté A las 5 de la mañana El error fue Seguir durmiendo Y hoy En realidad Hoy Es el día que más Me ha costado Hoy mi cerebro Constantemente decía Duerme Ve por la tarde Duerme Ve por la tarde Sabe Pero bueno Con toda la actitud Y con todo Pronóstico Estamos de pie Hay 17 grados Allá afuera Dinamitas Hace frito Así que muevo Con una licra larga Tengo ligeros problemas Y es que tengo Cero Unidades de hambre Pero aún así No quisiera irme Sin ¿Cómo se llama esto? Tomar algo Así me voy a tomar Ese vasito de yogur Lo que queda Y me voy a hacer El pre-entreno Es lo que voy a desayunar Ya Glenda me dijo Que está lista Así que tengo que mover El pompis Lo logré Brando Brando ha socializado Con un perro Que ahora está aquí atrás Y Brando está allá Se olieron Socializaron Y ya después Normal Brando sigue su vida Su rumbo Y esto está aquí Pero bueno Ya esto es un Súper avance Las señoras Están como sentadas Enfrente Con un bebé Y el perro Estaba aquí adentro Y les dije Perdona El perro Creen que haya algún problema Si yo adentro Mi perro Y me dijo No, no Si el mío es muy bueno Entonces lo entré Y estoy fascinada Ay Dios Van para allá Ay Parece que están bailando Tango Bueno dinamitas Haciéndome un café Voy a despedir El video de hoy Creo que Bueno No fue tanto Como una semana Pero si fueron Cinco días Muy intensos Levantándome muy temprano Este video Más que Un reto De levantarse A las cinco de la mañana Es Un reto personal Mío Que cumplí De ir al gimnasio Durante toda la semana No es que sea la primera vez En esta temporada No, es que es la primera vez En mi vida Que no falto Ni un día Al gym Y no tienen una idea De el orgullo Que siento por mí O sea La satisfacción Que yo siento Hoy viernes Sabiendo que fui Todos los días Al gimnasio Que me quedan ahora Dos días de descanso De Con más tiempo libre Para hacer otras cosas Realmente a nivel físico Estoy Súper Me siento increíble Me siento más desgada Me siento más ligera Me siento súper bien No les voy a mentir Voy a estar encantado Que este vlog No solo fuera De levantarse temprano Cumplir con el día Ir al gim Y demás Me hubiese encantado también Mostrarles recetas Cocinar con ustedes Y todo eso Pero no les voy a decir mentira Mi semana ha sido Un sub y baja Constante Hay días en los que Me sentía súper bien Súper activa Pero habían días En donde Iba al gym Para cumplir Y sentirme satisfecha Durante el día Y el resto era Estar en la cama Como mismo me celebro Las cosas buenas Me voy a Criticar las cosas malas Esta semana No he tenido Una muy buena alimentación Y eso no es bueno A mí no me gusta Pasar hambre A mí no me gusta Tener una mala alimentación Porque después No tengo energía Y no tengo Ganas de De coexistir Pero no he tenido Una buena alimentación ¿Por qué? Porque Tampoco estoy en mi brain No estoy contenta O sea No estoy feliz Porque extraño muchísimo Isaías Porque comer sola Me da muchísima pereza Prepararme algo Una comida rica Para prepararme Para mí sola Eso me pesa muchísimo Y no he tenido La mejor alimentación Pero bueno Esperemos que la semana que viene Todo esto vaya a mejor Y nos pongamos Como objetivo No solo mejorar A nivel físico En el sentido De la constancia En el gym Y demás Sino mejorar Mejorar la alimentación Que eso también es importante Como tal Estoy feliz Porque cumplí O sea Me lo propuse Hacerlo Incluso el día Que me quedé dormida Que me quedé dormida De hecho Porque me levanté A las 6 Y seguí durmiendo Porque sabía que el gimnasio No habría hasta las 9 Pero el solo hecho De haberme levantado A las 12 del día Y haber dicho No Lo primero que voy a hacer Ir al gimnasio Eso para mí Es un super logro La Dina De hace Una semana atrás Buscará cualquier justificación Para afectar al gimnasio En fin Que yo espero Que este video Les haya gustado Dinamitas A lo mejor No es un blog No es un blog Tan contundente Yo quise como Reunir estos días En un solo blog Para ver si les gusta Y si desean Que vaya documentando Cada día Diferente de mi vida En blogs O tal vez Separarlos en 2 o 3 días Ya que estoy solita No tengo mucho que hacer Una noticia buena Es que hoy Si o si Voy a streamear Pasé la computadora Para acá Y voy a streamear Voy a hacer un stream En Twitch Jugando Fortnite Que hay una temporada nueva Y que mis dinamitas Se las pueden descargar En el teléfono Los que tienen iPhone Y los que tienen Android Los que tienen Android Creo que en todo el mundo Y los que tienen iPhone Solo en Europa Pero que podemos jugar Saben Ahí hay muchos juegos No solo es tirar tiro y tal Hay muchos juegos Super didácticos Que podemos jugar Cuando estemos haciendo stream En Twitch Les voy a dejar en la descripción El link de mi canal de Twitch Y si quieren ir a seguirme por allá También vamos a jugar los Sims Vamos a chismear Etcétera Y nada de eso Que los voy a dejar hasta aquí Espero que este vlog Les haya gustado Si fue así Dejen un like Y comenten ahí abajo Que les pareció Y si ustedes también Están contentos por mí Por cumplir con el reto De levantarme temprano Para ir al gimnasio Recuerden que no existen Imposibles No existen Si tienen un sueño Corran y consiganlo Me tomo mi cafecito Que rico Que rico Que rico No existen un sueño Gracias.